¿Qué pasa, licenciados? Bienvenidos a otro capítulo más de Mountain Blade a Fuego y Espada Y nos encontramos en Kafa, ciudad que tomamos el anterior capítulo Y creo que va a Kisari y está siendo asediada Entonces, lo que vamos a hacer va a ser correr Eh, quizá tenemos... Bueno, mira, vamos a hacer esto A ver, Tepes, Kafa... No puedo dejar un... Ah, sí, sí que puedo Pero... No lo recomiendo, así que... No, no, no Vamos a hacer esto, hit a Kafa Defiende Kafa como puedas, me da igual si mueres o no Y nosotros lo vamos a hacer... Aparte, tenemos un viaje bastante largo Así que ves a Kisikermen Me están asediando en Bakisari La puta ¿En serio? ¿En serio? ¿66.024? La madre que me parió La madre que me parió Mirad la de pasta que nos acaban de dar Es... Vale, pues vamos a Ketlev Porque... Si me han dado esto aquí ¿En Ketlev qué? ¡Venga! ¡Venga! ¿Y bazar? A ver si... Si conseguimos algo, yo creo ¡Venga! ¡Fiesta! Eh... Compran suministros A ver... Sí, 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 no, no Vamos a comprar suministros, joder Te diré... Ah, hostia, si... Vamos full ¿Qué coño estoy haciendo comprando suministros? A ver... ¡Madre! Vamos a comprarnos espadas Y el mejor equipo que tengan A ver, a ver, a ver Encima voy a cobrar más Venga, vámonos, 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 vámonos Vámonos de fiesta Bueno, no La verdad que... Me ha decebido Me ha decebido, eh Me ha decebido Sé que es decepcionado Pero yo digo decebido No, no, sí, ya, no Sí, tranquilo que... Vale, vamos a Tula Moscú tiene que tener buenas armas Moscú tiene que tener buenas armas Vamos Me cago en la madre que lo parió Vale, pues ahora vamos a volver hacia Cafa Mientras mercader de armas Mandoble con el rumbre A ver, esto Cada 27 Daño Golpe 34 Guau, golpe 40 Esto va a 22 Mmm... 88 Y 84 95 Hostia, 37 33 Claymore con buen balance Ya, pero no me interesa Fuera, aceptar Eh, tengo que ir hacia Cafa Ya iremos luego a... A comprar equipo Vaya tela Estoy forrado Pero forradísimo, eh Joder Con Cafa y Bakisari Su puta madre Pesados estos Del carnato de Crimea, tío Pesadilla, por Dios Sí, pues me voy a por Bakisari, tío Que te frunjan, cabrón Ah, mira Que encima Encima queréis hostias Ah, no ¿Quiénes son? Va, el salto antes está hartado Joder, está petado todo Bueno, pues vente aquí Me cago en la madre Está todo petadísimo Al final me he quedado con Perekop Me cago en Buda Me cago en Buda Bueno, pues nosotros vamos a ir a... Bueno, voy a ir a Moscú Voy a comprar armas y de todo Da igual Que hagan lo que quieran Otra vez he perdido todo, tío Tengo que conquistarlos ya de una puñetera vez a todos, tío Sí, porque es que ya me están tocando las narices, la verdad Es que aparte... Vale, mira, premio Mira hasta dónde tengo que ir yo para organizar todo, tío Es que es impresionante No, vamos a derrotar a este Sí, a este lo fundimos Fácil Veamos Quietos aquí todos Venga, va Vamos a hacer una jugada bastante guapa Mira allí Uf, a ese le han pegado Toda la cara Avanzamos a la vez que cargan ¿Listos? Venga ¿Listos? ¿Todos? Venga ¿Listos? Ya no ha dado ni Dios ¿Listos? Madre mía Madre mía Es que tengo un rifle que es basura Pero vamos Venir hacia aquí Y la caballería Incluso mejor allí Venga, listos Este rifle no llega, vamos Ni de aquí al árbol Te lo digo Nada, que no doy ni una A ver si no va a ser el rifle Madre mía Madre mía Pues que no dais ni una O sea, yo soy malo Pero es que vosotros Mama Vale, aquí ya está bien Bien Nada, yo no doy ni una Llevo al menos 5 balas Y ni una Uf Uf Ha caído uno, tío Yo quería tener pocas bajas ¿Listos todos? Vale, lo que vamos a hacer Va a ser esto Están corriendo, tío Deja ¡Olé! Vale, 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 vale Vale, vale, vale Que han salido de nuevo, tú Iba a cargar ya lo loco Pero mejor no Venga, volvemos, ¿eh? Hacer lo mismo de antes Ahí estamos, chicos Sí, señor Lanzamos 6 pasos Tranquilamente Tienen muchísimas más bajas ellos Y creo que están avanzando Si no me equivoco Sí, avanzan Uy, perdón Listo, ya no nos vamos a mover Incluso retrocedemos Sí F7 Juntamos más Vamos a hacer una ensalina de fuego Joder, me cago en Buda Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía, que malos ¡Oy! Lo he parado en el pecho Madre mía Me ha hundido el corazón Madre mía Espada no hace falta que me compre, ¿eh? Te lo digo Vaya samba Creo que te han hundido la espalda, majo Vale, perfecto ¿Ahora qué? Vale, pues fuera Ahora se ha capturado yo Toma, encima capturo Estoy en deuda con vos Por liberarme Tenéis mi actitud eterna Jefe, tabel Oh, toma Mira Premio Bueno Vale, ya vamos a ver Qué me puedo llevar Si he armado No, tío No, no A ver qué tenéis Este me lo llevo Este me lo llevo Ah, ya no puedo llevarlo Joder Pues nada Pues entonces No, ya está Ya está Y aquí tengo para mejorar Lo que quiera Porque como estoy forrado Estoy forradísimo, ¿eh? Os lo digo ¿Cuánto tengo? Vale Pues es que tengo una de dinero Que... Mama Mama A ver, tío Lo he de posar fuera Soltar Recluta siervo armado Y ya está, tío Reitos moscovitas también Siervo armado Contratar Vale, perfecto Pim, pam, pum Vocalidad, un Piquero prusiano Ahí estamos Hecho Aceptar ¿Por qué sigue Seguro Vale, Ingrid Relájate, ¿eh? Relájate Porque al curandero Necesitamos Y deberíamos buscar Ay, perdón Al ingeniero también El ingeniero nos daría la vida Así que Vamos a meternos Mira, vamos a buscar por aquí Vamos a estar un poquito de aventura Porque estoy hasta las narices Ya de ir asediando y todo Así que Vamos a intentar encontrar al ingeniero A ver si Con un poco de suerte Viajero Mosquetero Venga, hasta luego Eh, el viajero Creo nos puede dar información Vale, le da irse Me cago en la puta Es igual Paso Ya nos encontramos Otro viajero Visitar la taberna Alabardero Visitante taberna Viajero Venga, va Estoy buscando a mis compañeros Padre Espas No, tío Nada Debo echarme ahora Venga, hasta luego Mucha gente me ha dicho Que siga las misiones No las voy a seguir Las misiones Simplemente decirlo Porque no Eh, quiero formar mi reino Y una vez formado mi reino Que quede ya bastante bien No, con dos ciudades Porque a ver Con dos ciudades ya me dirás tú Digas, hostia Sí, has formado tu reino Pero, joder Y una vez formado ya Mi reino bien Que es lo que quiero Tomar todo el carácter de Crimea A partir de ahí Yo creo que ya La serie Ahora hay que ir dejándola E ir mirando Pues hacia otra Hacia otras series Así que Fátima Joder Solo me llevo mujeres, tío Valezco aquí Nada No nos vamos con ninguna de estas Eh, cierto, cierto Me cago en Buda Claro, claro Ven aquí, ven aquí Ir al mercado Mercader de armas Mosquete Miguelete 11.760 Eh, creo que me lo llevo, eh Espada medieval Con buen balance 28, 20 28, 20 32 28, 20 Ole, grado de velocidad 100 Buah, puede ser Canerita en rama, eh 97 84 Guah, puede ser muy bueno Esto, tío Ya, pero son 32.000, eh ¿Estamos locos o qué? No, no, no Esto no Mandoble con herrumbre 4000 Era un La espada escocesa, ¿no? Algo así Que la de velocidad 84 Nada, esto, nada Pero esto sí me lo llevo Ah, ya ves Ya ves Sí me lo llevo Ya ves Me llevo esto Y quizá me lleve este, eh Porque es bastante bueno Es muy buena esta, tío Espérate, porque esto No lo voy a vender Porque es tontería Lo voy a dejar para mis Pequeños Vale Me voy a llevar esto Sí, es que es muy rápida Esta espada Me encanta La de velocidad 88 84 Bueno, mejor sería este, ¿no? Pero bueno Olé No sé, las vamos a comparar Como voy bastante sobra de dinero Las voy a comparar Eh, no Esto no Pescado malo, ¿no? Esto, esto Vale Aceptar Y voy a ver aquí Ahora a ver Qué tenemos por aquí Oh, caballos También me iría bien Mira, Moscú Moscú tiene que haber cosas guapas Sí o sí O sea Lo que busco es una espada de estas Mandoble con buen balance Claymour Claymour No quiero Claymour Hacha de petos, enorme Esto puede ir al pelo 84 88 91 Buah, esta me va Que ni pintada, ¿eh? Y es mejor que la otra La que tenemos 91 Mandoble Alcance del arma 140 83 No, yo quiero algo rápido Y esto va muy bien Así que quizá 43 25 Es lo mismo Son lo mismo Son lo mismo Estas Vale, pues me voy a coger esta Estas se las daré Pues yo que sé Al próximo A Ingrid, por ejemplo Se la puedo dar Tenemos dinero suficiente Vale Y ahora Mercader de caballos Vamos a ver Ah Corcel enorme 11 Hostias Hacia 50 Y ahora 48 Buah Cámbialo Me voy a llevar este Vale Volver Irse Personaje Buah Pero es que dáselo a Ingrid A ver Necesito uno Que se quede conmigo Siempre Ingrid No va a ser Porque a Ingrid Le voy a dar un feudo Las mujeres Son muy buenas Para gestionar La verdad La verdad Los hombres para gestionar Somos la peste A menos yo Soy Vamos Ahí me puedes gestionar Una empresa Y te la hundo En dos días Me puedes gestionar Yo que sé Siemens O lo que sea Y está bancarrota En cero coma A ver Espérate aquí No Y te al mercado Y te al fondo De la ciudad Caminad Hablar con el alcalde Ay ¿Para qué vengo aquí? Bueno Vengo aquí No Es que ¿Para qué vengo aquí? Si no tengo todo Tío En fin Se me ha ido La cazuela A ver Un momentillo Quiero mirar un par de cosas aquí Vale A ver Doppel Solner Doppel Solner Meter a no mover arriba A ver Coracero Prusiano Reitre Prusiano Infantería Niña Prusiana Infantería Vale Tenemos un total de 24 Vale 28 Vale 28 no 48 Joder A ver Vamos a poner más piqueros Y más cosas Sube los piqueros Los piqueros nos van bien Reitre Piquero Mira Los guardias de entrenamiento También van al pelo Sapunaru Para abajo de todo No sé ni que pinta ahí Vale Ya está Ah Mira los Doppel Solner Arriba del todo Dios Quiero Sois cremita Cuerpo a cuerpo Es cierto Vamos a dejar aquí En Velocers K Ink Vale Pues nada Tú Tranquil Soldado Hecho A ver Vamos a ir a la taberna Igual tenemos suerte Y aparece alguien aquí Joder Mis tabernas son mierda Yo os lo digo Son mierda Eh Ostiusna Hace tela que no voy Toma 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 Madre mía Toma 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 82.000 Que volvemos a tener Mama Mama ¿Cuánto había que pagarle Al granate crimea Por la paz? Porque no os pienso Pagar una mierda Cabrones Estoy forrado Pero es que me da igual A ver Veamos Tengo que ir a tomar Esto tío Bakisari Bakisarai Emperecop Está Tepes Si Idas al señor Tepes Ven aquí Cabezón A ver ¿Os puedo cambiar algo Tepes? Quiero empezar Seguidme A ver Vamos a citar la taberna Con un poco de suerte Con un poco de suerte Yo no tengo de eso Que forrajeadores Bien o que En fin Vamos a dejarlos Porque no vale la pena Para Tepes No Para Tepes Vale la pena Es que Tepes Es retraso mental Vale A ver Quieto Parado Son Ciento Son doscientos Y pico Vente Vamos a cazar Tepes 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 Joder La madre lo parió Se vuelve loco Tío Con tanto bicho Vamos Tepes ¿Quieres dejarlos en paz? Joder Vente pa' aquí Tepes Hombre Mira Cafa Oh my Cafa va a caer O sea del castillo Es que Ah mierda Es verdad Un momento Un momento Chicos Inventario No Personaje No Tampoco Grupo Coracero Bueno Está bien Vamos a ponerlo Así Sí Venga Que no venga ni Peter No Tepes No te vayas Me cago en tu padre Este es retrasado Este es retrasado Este es retrasado Vamos a liderar Porque En fin Tepes Es mongolo Perdido Ay De verdad Que tío Que tío Que me estaba echando agua Me cago en 10 Esto es trampa Ahora sí Ahora sí Toma otro Y en la cabeza Madre mía Cómo manejo el mosquete Miguelete Venga va 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 Otro más Otro más Otro más Vale Ese ya no Ahí ya me he flipado Pero madre mía Que Soy un francotirador Soy un francotirador A ese A ese A ese A ese Que asoma 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 Toma Toma Le he dado Ah no No le he dado Me cago en la puta Bueno es igual Nos quedamos con las dos primeras Y lo demás lo olvidamos Vale Cago en tu padre Me tengo que blindar eh Porque los panties que llevo son mierda Así que Debería Debería comprarme botas Etcétera Que me den más Armadura Voy a dejar aquí Toda la infantería Niña prusiana No sé si dejarlo aquí O qué Pero Mira el cabocero finés Contratar Mira Doppel Solner Es que si dejo aquí Toda la infantería Niña prusiana Es que es muy buena Mi infantería Niña prusiana La verdad Y dejar a todos los Y llevarme yo A todos los novatos Me puede perjudicar bastante Pero bueno Vale va Sí Lo voy a hacer así A ver Posiciono una guarnición aquí Voy a dejar Doppel Solner También Cuerpo a cuerpo Son bastante buenos Hostia Dios Que son de elite Transferir Soldado Voy a posicionar Doppel Solner También Sí Sí Todo Todo Madre mía Madre mía No Rey 3 No Doppel Solner Doppel Solner Spadachin Calming No Teor de Posat Siervo armado ¿Qué más? Doppel Solner Al cabucero Finés Guardia entre Ale ¿Qué te ha pasado? Y ya está No voy a llevarme nada más Rey 3 Polusiano Digo No voy a dejar nada más Ingrid Vas a salir conmigo Piquero 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 Rey 3 Colacero Rey 3 Dragón Rey 3 A ver Piquero aquí Rey 3 Rey 3 Colacero Rey 3 Los de elite Vamos a dejarlos Como los últimos Vamos a poner a este el primero Rey 3 Rey 3 Colacero Piquero Colacero Dragón Colacero Joder Ponlo aquí Vale Vale, hecho Vamos a ir al mercado Vamos a ver que tiene No El caer de bienes Voy a llevar esto Esto y esto Luego El caer de armas No tiene nada aquí Aparte Dudo Que haya algo Mejor que lo que tengo Actualmente Vámonos Átomos Esperad Quiero mirar una cosa Sapunar o nada Vale Voy a dárselo A Ingrid Cafa Si me da tiempo Claro Yo creo que sí Guay llegado Guay Vale Vamos a darle a Ingrid Cafa Cafa Para Ingrid No, no, no No importa Vale Ahora Tenemos que ir Aquí Y pillar Todos los Novatos Estos Y todos los Novatos Estos Vale Listo Los primeritos Vais a ser En salir A ver Cuántos Sobrevivís Ah, claro Ingrid ya no la tenemos Claro, claro Eh, no No, no, no Quiero visitar la taberna Bueno, y el mercader De armaduras Aquí no tengo Nada Taberna Y lo vamos a dejar por aquí Aquí no hay ni Dios Es que no hay ni Dios Lo vamos a dejar aquí chicos Espero que os haya gustado Like y favoritos si es así Y en el siguiente capítulo Bueno, vamos a ir a mejorar la armadura Y seguramente a retomar lo que era nuestro Eh, Bakisari Así que nada Espero que os haya gustado este capítulo Y nos vemos en otra Chao